¿Cómo están amigos del PBO? Me han dicho que ya no puedo hablar en inglés porque sería discriminatorio contra los gringos. Entonces vamos a hablar del PBO y hoy que es jueves la gente está abrigadita, pero los hinchas de la U recuerdan ese cántico que decía me alegra enormemente, me acuerdo a mi tío Alejandro cuando agitaba la casa de Aquilla de universitario. En fin, universitario, en la U estaban preocupados porque la llegada del comando técnico no tiene fecha todavía definida y de los jugadores uruguayos que militan en el conjunto de Odrio Sola, tampoco hablamos de Urruti, Dos Santos y Alonso. Sucede que se ha abierto un vuelo humanitario y mañana, si no hay ningún inconveniente, llegando los tres jugadores del equipo que dirigirá Ángel, Damid, Comiso, que continúa en compás de espera. Pero según dice, ya lo tiene todo triangulado y en la comunicación constante con la gente que va a trabajar con él. Le preocupa mucho el tema del coronavirus y para eso va a tener que tomar toditititas las precauciones que corresponden. Y nos vamos a cambiar de tienda porque ahora hasta el estadio de Matute, donde Alianza Lima, a través de sus administradores, señalaron que han cedido, han cedido la esplanada del estadio de Matute para una campaña que se llama Lima te cuida, en la que está George Forsyth, quien fue arquero de Alianza Lima, hoy alcalde de la Victoria, y también el Colorado Muñoz. Y para Alianza también hay buenas noticias, aunque ayer de pronto se suspendió la toma de las muestras moleculares, que se suponía que iban a comenzar, y dieron un paso atrás, es probable que hoy se lleven a cabo. ¿Cuál es el tema o cuál sería el tema? El tema es que si no van de acuerdo a protocolo, podrían ser consideradas inválidas, pero ese es un tema que seguramente estarán resolviendo el día de hoy. Y para seguir hablando de Alianza Lima, en ese mismo vuelo, ese vuelo va a ser como un charter de futbolistas, porque viene Luis Aguiar, Federico Rodríguez y Rocky Balboa, que tiene el contrato hasta fin de junio, pero parece que se queda, aunque no había muchos ánimos de su continuación. Alianza Lima entonces esperará la toma de las moleculares y a partir de ahí hará su nueva historia en esta apertura, o lo que queda de él. Vinculado, en cuanto a noticia todavía con Alianza Lima, Alianza Lima, el díscolo jugador que salió de manera así abrupta, con comunicado desde la victoria, ha recalado en el campeón, en el binacional, como lo señalamos días antes. Pero esa no es la única noticia y que haya salido con la camiseta del actual campeón. El tema es que el resto del plantel está incómodo, no por la llegada de Alianza, sino porque el plantel ha pasado a suspensión perfecta. La directiva no quiso diálogos de frente, le mandó la suspensión perfecta. Hace varias semanas los jugadores acusan en sus cuentas de Twitter como Alex Araujo, el arquero de Binacional, que no tienen nada contra el jugador de esa, pero hace mes y medio que no cobran. Los dirigentes dicen que no hay plata. ¿Cómo es que terminan contratando refuerzos? Se fue Raymond Manco, entra de esa. Ok, entendemos la posición del jugador dentro de la cancha, pero el resto del plantel también tenemos que salir adelante y eso causa tremendo malestar en este equipo que en esa final de Alianza de ida y vuelta logró el título y que lo está, a ver, lo está opacando con estas decisiones que se toman a nivel directriz. La historia de Novak Djokovic ha sido titulada como el Nollegate, o sea, ya le pusieron el sello al número uno del tenis en este momento, pero los entredichos continúan porque al papá de Djokovic no se le ocurrió peor idea que lanzar el siguiente comentario. El hombre que llegó enfermo, aquí, ¿quién sabe de dónde es el que causó todo eso? ¿Y a quién se refiere? A Grigor Dimitrov, el jugador que llegó desde los Estados Unidos después de haber hecho su cuarentena, llegó a Belgrado, pasó por Sadar y el representante de Dimitrov ha dicho él ha actuado de acuerdo a lo que le dijeron, nunca lo testearon ni cuando llegó a Belgrado ni cuando pasó por Sadar. La responsabilidad no es de Grigor Dimitrov y lo están acusando. Además, como si fuera poco, dentro de los tenistas también estaban entrenadores y el basquetbolista Nikola Jokic, pero se ha armado un pleito entre el representante de Dimitrov y el papá de Nollegate en este Nollegate. ¿Qué cosa es lo que se viene? La probable suspensión al jugador por parte de la ATP, aunque su presidente ha dicho que se cayó de la bicicleta. En fin, seguimos con más información porque vamos a recordarle un pasaje simpático de la historia del fútbol. Me refiero al jugador de la selección argentina, diminuto, pequeño, Osvaldo Ardiles, que jugó muchos años en Inglaterra. Osvaldo Ardiles, además de ser un cerebral jugador, fue parte del elenco principal de la película Escape a la victoria. Sí, ahí está el chato con el número y la camiseta de aquellos tiempos, ¿no es cierto? O sea, con las rayitas verticales a un costado, haciendo la bicicleta, pasando la pelota por... Claro que es un troncazo el que está ahí. Pero lo curioso es que dice que a Osvaldo Ardiles lo fueron a buscar porque su estatura daba perfecto con la trama de la película. ¿Qué cosa es? Es una película basada en la Segunda Guerra Mundial, donde hay un equipo de los que están presos y Juan Fuez frente a los alemanes y que habían invadido diferentes ciudades. Y Escape a la victoria es grabada en el año 1981. Participó Pelé, Obi, Moore. Pero la figura del espectáculo, ¿quién era? Silvestre Estalón. ¡Estaba de moda! ¡Rock estaba de moda! Y si aquí ha llegado un Rocky Balboa, tenía que haber un Rocky en la portería del equipo en esta linda película, Escape a la victoria, que la vimos en el cine Monarca. En el cine Monarca. Ya los cines ahora son iglesias. Pero bueno, estábamos hablando de la película y dice que a él lo eligen porque era fraco y parecía desnutrido. Y como lo tenían a los presos sin comer, sin dormir, llevan a cabo esta película. Y dice, mire, a mí me gustó mucho disfrutar de aquellos momentos, pero el último momento, el último instante de la película, cuando se tiene que cerrar, nunca terminaba. La grabamos más de 34 veces aquella escena que era la del penal. ¿Ok? Entonces, ya estaba haciéndose de noche. Y si no, no había manera de terminar la película. Dice que cuando iba a Japón y dirige como 8 años como entrenador, la gente no le preguntaba sobre el equipo que diría, sino cómo era estar en una película con Pelé, con Silvester Stallone y todo lo demás. En fin. Hasta ahí la nota con Osvaldo Ardiles, que además fue campeón del mundo en Argentina 78, uno de los preferidos del granote César Luis Menote y que en ese medio campo, con Kempes y con Gallego, hicieron delirar a los argentinos. Claro que después se discute y se habla de una serie de historias detrás de la mampara de aquel mundial. Bien. Ahora vamos al mundo de la raqueta porque Martina Navratilova, la checoslovaca que se nacionalizó americana, una de las figuras principales del tenis, claro que hizo historia. Y ahora la recordamos porque fue discutida por su apariencia y por su tremenda fortaleza. Fue imbatible en los años 70's Martina Navratilova. Ella no solamente fue una récord woman de aquellos instantes, sino que creo que el tenis femenino tiene mucho que ver de su crecimiento con la llegada de Martina Navratilova que ganó todos los campeonatos habidos y por haber. No tenía rival en aquellos momentos y fue, por supuesto, la ganadora. Ya sabes. Y le digo, vamos con toda esta historia. Martina Navratilova es una leyenda del tenis, pero su figura va más allá de solo el deporte. Es un ícono de lucha social. Para llegar a lo más alto del tenis, la ganadora de 18 títulos de Grand Slam tuvo que pasar por muchas dificultades que la llevaron incluso a abandonar la tierra que la vio nacer. Con solo 18 años, ella ya era calificada como una prodigio y una de las tres mejores tenistas del mundo. Un éxito súbito e internacional que también se convirtió en su condena. Amenazada por el gobierno comunista checoslovaco, concordó en las alas y el proyecto se escapaba de sus manos. La jugadora tenía que dar el 20% del dinero que obtenía en premios a unas autoridades que controlaban hasta el extremo su calendario y sus viajes, temerosos de que la joven se americanizara demasiado. Otros atletas de su país ya habían tenido que abandonar su carrera deportiva sin mayor explicación que una carta gubernamental. Hasta que la noche previa a viajar hacia Estados Unidos para participar en el US Open de 1975, el padre de Navratilova le pidió que ya no regresara. La tenista pidió asilo político a las autoridades estadounidenses y a pesar de pasar la mayor parte de la competición encerrada en su habitación junto a agentes del FBI y funcionarios de la oficina de inmigración, logró llegar hasta las semifinales. En su natal, Checoslovaquia, la propaganda comunista la convirtió en una traidora, retirándole una nacionalidad que no recuperaría hasta casi tres décadas después. Ella repetía incansable el mismo argumento en su defensa. Solo quería libertad. Una vez en suelo estadounidense y mientras arrasaba en el circuito femenino una autoridad solo comparable a lo ejercido por Serena Williams en la actualidad, Navratilova fue una de las primeras deportistas en declarar públicamente su homosexualidad. Pese a que no fue oficial hasta finales de los 80, su homosexualidad era un secto a voces en las pistas. Perdió contratos de pacinio millonarios y hasta fue abuchada en DC de partidos. Se retiró en 1994, aunque más tarde volvería a la competición para disputar torneos en la categoría de dobles vixtos, modalidad con la que en enero de 2003 conquistó el Open de Australia, lo que la convirtió en la tenista de mayor edad conseguía un torneo de Gran Slam. En la actualidad, ya tirada, su activismo político sigue siendo una de sus principios ocupaciones. Amigos del PBO, ya volvemos para el siguiente bloque. Viene Judy con todas las informaciones de los titulares aquí en el PBO Digital. Peruanos que te fuiste en busca del mundo, envíanos tu video echadito y cuéntanos por dónde paseas esa camiseta que te hizo reír y que te hizo llorar. Queremos tu video fuleros al WhatsApp más 511 644 95 50 más 511 644 95 50 Milli 25 25 le CC por Antarctica Films Argentina